Es para mí un gran honor saludar a todas las delegaciones y de las que tengo que mencionar a las delegaciones de Canadá, Organización de las Naciones Unidas, a El Salvador, a España, a Francia, Indonesia, Italia, México, Comunidad Andina, Perú, Rusia y Suiza. En forma muy especial a los distinguidos regidores que me acompañan, estimadísimos amigos, termino dándoles gracias a Dios por su presencia y diciéndoles a todos que estoy encantado del día de hoy. Muchísimas gracias y muy buen honor. Gracias. 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 Gracias.